Oh, oh, shit Tenemos la respuesta del ghincho Tenemos la respuesta del ghincho Y el mismo día El mismo día Que Follones soltó Boca peste Soltaron esta bomba Beat increíble Muy certero Creo que personalmente que lo eliminó A Follones, no sé si va a haber una respuesta No estoy nada claro, no sé Si esto va a seguir Increíble El mismo día que Follones suelta Boca peste a las horas El ghincho suelta Pedro Picapiedras el mismo 12 de enero No sé Si ya tenía como escritas Algunas cosas Y lo que hizo fue como esperar La respuesta de Follones En Boca peste Y como colocar ciertas cosas O lo escribió Es que tiene bueno Pochline Y vamos a estar repasando Algunas de las rimas Increíble Increíble Dice Me tiras de drogadictos Que típica Esa es como la Haciendo referencia A que bueno Él se droga Y siempre está como Representando La marihuana Y bueno Vas a soltarle esas Es como si le soltaras A un gordo El flow del freestyle Que es gordo Es como la típica Que estás usando Follones En serio Lo que tú me estás hablando Habla también De que tienes La cara Del cerdo De NPO Haciendo Referencia A esta colaboración Que ya en el video anterior Hablamos Del beef Que tiene con New Pit Ordem Esa está buena Porque La gente de NPO Le respondió Follones Con Como con Un filtro De Con una cara De cerdo Se lo comenta Que bueno Te pareces Aquí hay una Increíble Que Como que Que lo comparan Y dicen Como que Esas son las personas Que piensan Que Cancerbero Es peor que Casey O Ok Eso está delicado Está delicado Siendo venezolano Obviamente Es como Oh shit Represent A Cancerbero Y sabemos Todo lo que hizo Tyron Casey O Es una representación Sumamente arrecha En el rap Español Y en el rap De Habla hispana Y Cancerbero Tuvo su posición Así que Está Certera Esa Esa rima También dice Yo no tiro beef Yo Asqueo A mis oponentes Increíble Que te dejas En el piso Te dejas Suelto En el piso También Usaron Unos cortes De la canción Delvis Crespo De suavemente Increíble Voy a estar Dejando Dejando todo esto En la descripción El beef La tiradera De Pedro Picapiedras También hay una Que dice Te metes Tres pastillas Y dos rayas Dice Es que ves extraterrestres Como los mayas Boletísima Haciendole referencia Que bueno Que él también se droga Que cuál es el problema Vale Y que bueno Que ves extraterrestres Uy Aquí Esta está buena Esta está buena Esta está buena Yo soy mejor que tú Y exceses Es mejor que esceno Haciendo referencia Al beatmaker Y bueno Esta vez Creo que se la tengo que dar A Exceses Increíble Un beat increíble Para mí Esto ya lo tenía En preparado Esto ya lo tenía En preparado Es 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 muy arrecho Que saquen una bomba Así Con tanta Producción Con un video Y todo A horas De que Suelto este Este tema Foyone Eres real Y planeas Un beat Como marketing Digital O sea Dices que eres real Y planeas un beat Como marketing Digital Con lo de NPO Bueno Pero Todo el mundo Como que le saca La jugada A las cosas Que le pasan Así que No pasa nada Creo que fue Bien jugado Por Por Foyone Y Acá El hincho También toca Como ese tema Esta está buena Esta está buena No te bastó Con tener Dólares mentales Sino que vendiste Tu culo Para conseguir Euros Reales Haciendo referencia A un tema De Foyone Que se llama Dólares mentales Bomba Bomba Vamos a esperar A ver si Foyone Responde Voy a dejar Todo en la descripción Así que nos vemos En el próximo video Nigga What up Laban Amén Amén Tiredo